Hay gente, hay muchos seres humanos en la vida con mucho dolor por haber exigido y esperado tanto. Mira, nosotros aquí hemos hablado en repetidas ocasiones el tema de la dicotomía, ¿verdad? O los extremos y esa situación. Tenemos que tener cuidado porque todo tema, inclusive este, si se lleva a los extremos, pues entonces ahí nos quedamos estancados. Nosotros como seres humanos somos muy rápidos en elegir y en exigir y en decir, bueno, yo quiero estas cualidades de mi pareja, pero somos muy densos en tener claro que yo estoy dispuesta a dar a esa persona. Y es, yo entiendo donde usted está marcando su punto, en que hay muchas personas que por situaciones de dolores pasados, situaciones de conflictos pasados, pues entonces se vuelven una especie de cinta métrica para medir a cada ser humano que pretende cortejarlo. Me gusta el término. Y usted ve que nadie aplica y nadie califica ni llena sus expectativas. Entonces tenemos que tener muy claro, usted, nadie tiene que venir a llenar sus expectativas y usted tiene que saber si usted llena las expectativas del otro o no. Me gusta. Esto es de doble vía, esto no es de allá para acá y nada de aquí para allá. Así es. A mí hay algo que me llama la atención. Dicen que los hombres tienen tres etapas. Yo creo que a ti te ha pasado. Oye, el hombre tiene supuestamente tres etapas. Está la del pavo que se ríe, muy bien. Está la del cóndor que se come. ¿La qué? ¿La del pavo? La del pavo, muy bien. La del cóndor que se come todo lo que aparece por adelante, como en escoba, y ya va la del águila, que es cuando elige su presa. Me encanta esta muchacha. Entonces va y dice, esa es la presa que yo quiero, esa es la mujer por la que yo me voy a decidir. Muy bien. Bien. Sin embargo, en el caso... ¿Como cazador? Exacto. ¿Cómo fue? ¿Como un cazador? Como un cazador. Ah, cazador también. Fija su presa y va en busca de ella. Ah, ok. En el caso de nosotras, tenemos el problema que no nos vamos haciendo más interesantes, nos vamos poniendo más viejas. Y es una realidad. Pero en la vez, esto es interesante. Yo no me cambio. Yo como yo tenía 20 años. Ojalá yo haber nacido con 40. Todo maravilloso. Si le dicen al señor eso, dice... Bueno. De una vez dice, lo poetiza. Sí. Gallina vieja, da un buen caldo. Sí. El perro aquí, el perro. El perro. El perro. Siga, señor. Bueno, en el caso de eso, dice... Yo le puedo decir, tengo una etapa que me gusta la de los 2000, pero también la de los 70. Ya. Qué bueno que se defina. Está bien. Qué bueno que se defina. Lo perdimos ya hace rato. Está maravilloso. Él está en la etapa del Condorito. Está muy bien. Que disfruten. El caso es que dice ahí, a nosotras nos pasa la cosa de que dicen, recuerda que el que busca un Superman termina con un pen. Ahí va, termina. ¿Un qué? Un pendejo. Así lo escribió Ricardo Arjona. Entonces, nosotros vamos en ese sentido. Pero es una pregunta o una disertación. Por eso, porque nos desesperamos. Es que viniste hoy y que te comiste como 25 lenguas de carpintero. No, son muy duras. No, son muy duras. Son muy duras. Son duras. Termina. Entonces, en esos dos, nosotros relacionamos muy diferente. Los hombres van ganando con el tiempo. Las mujeres vamos perdiendo. Yo tengo un paréntesis antes que tú respondes. Sí, para qué. Porque difiero de lo de ella. Una disertación. Yo pienso que en la etapa de la mujer que está más clara, que sabe exactamente lo que no quiere. En la edad suya. Bueno, no lo quería personalizar tanto, pero en la edad mía, que estoy claramente, no sé lo que quiero, pero sé exactamente lo que no quiero. La que decidimos somos nosotras. Nosotras no somos las que estamos esperando que nos escojan. ¿Cómo? Uno tiene la capacidad de escoger la persona que llega a tu vida. Mira, esto es que bueno, me encanta. Y Jenny, tú. Este programa está muy bueno hoy. Y Jenny, tú dices lo contrario. Totalmente. Que a ti no te, que tú no vas a escoger, sino que te escojan. No, a mí. No, es que claro, es que sí. Es que la oferta y demanda viene, depende. El problema es que tú vas teniendo y tú se vas mirando. Además, el público que me gusta a mí es más joven que el de Seliné. Sí. Hay que ser otro. Doctora. Yo no lo quiero ni con Pastien ni con Pablo. Yo sí. El programa está muy interesante. Está fuerte hoy. Doctora, mira, aquí están las dos posiciones. Así es, así es. Yo soy pediatra. De las dos señoras. Ella es pediatra. No, no. Esto se puso bueno. Yo no lo quiero con Pamper. Ni menor, ni pa' niño, ni pa' viejo. Lo quiero de mi edad. De vaya todita el baño. Cercano a mí. Espérense, espérense. Por favor. Orden. Yo ando con menores. Yo tengo un joven de años. Respetemos a la doctora, a Angie. Repítame eso, por favor, en silencio. Atención, cámara, atención, cabina. Atención, chimene. Dice la señorita. Diga lo que usted dijo, por favor. Que yo soy pediatra. La geriatra es Seliné. Geriatra. Usted es geriatra y usted es pediatra. Entonces, yo digo que yo no lo quiero ni con Pamper, ni con pastillas. Yo quiero una persona que esté de acuerdo a mi edad. Siempre he tenido personas que van de acuerdo a mi edad. Porque entiendo que cuando uno busca una pareja, como muy distante, los problemas son mayores. Pero yo respeto la opinión de cada uno. Yo tengo un hijo de 20 años y sería una incoherencia de mi parte que yo ande con un muchachito. Una pregunta. ¿Qué machaque aunque tenga chate? Son las 12 de la noche. Debiste decirme para quedarme en mi casa. Hoy era al mediodía hot. Oye, el mediodía hot. Matadita. Quiero que tú me hagas hoy este programa. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Doctora. Ya usted escuchó la conversación. Aquí es el don productor y el don conductor. Así mismo. Aquí no está el otro. Para que quede claro, yo vengo aquí a este programa y lo concebimos para divertir. Yo también. Bien hecho. Y que la gente se divierta. Bien hecho. Así que el que lo cogió con su doble sentido es su problema. Yo creo que la conversación de Jenny Seliné dio un contexto perfecto para el tema. Ambas están en su derecho y ambas están en la razón. Porque hay una realidad y es una presión social que lamentablemente la mujer todavía siente. Sí, sin dudas. Cuando la mujer pasa de cierta edad y no ha llegado a tener una relación formal, aunque esté fallida la relación, no importa, pero ya. A veces en la sociedad es mejor ser divorciada que nunca casarse. Siempre. Porque hay una presión social de que espera que tú formalices una relación. Cuando pasan los años, entonces tú sientes como voy a tener menos oportunidades. Es una percepción muy individual de la mujer. Ahora, hay otra parte donde ya uno tiene cierta edad y uno va dándose cuenta que esa desesperación que uno tuvo en algún momento de su vida no es tan necesaria. Porque tú comienzas a sentirte tan cómoda en tu edad, tan cómoda en la claridad que tú tienes de cómo, cuándo y qué quieres en tu vida. Que ya no hay presión. Ya tú dices, me gusta la relación de esta forma, de esta forma, de esta forma. Usted no está de acuerdo. Ah, bueno, qué pena. No llame más. Cambio y fuera. Entiendes, entonces, ¿qué pasa con esto y por qué la diferencia y la dicotomía en cuanto a postura? Es la edad. Cuando nosotros tenemos de los 13 años, porque ya las niñitas de 13 se están enamorando, de 13 años a 24 años, no somos tan selectivos, ni hombre ni mujer, en escoger pareja. O sea, no es que vamos a coger cualquier cosa, pero no tenemos tanta... No hay tanto estándar. Tanta estándar, ni tanto prigilio. Pero, aparte de que no lo tenemos claro, ¿por qué no lo tenemos claro, Carlos? O sea, a veces creemos a esa edad que queremos una cosa, pero luego que alcanzamos una madurez, vemos que eso que yo supuestamente quería, ya no lo quiero. Ahora, luego que yo tengo de 30 a 50, 55 años, 35, 32, 33 a 55, 60 años, ya yo sí estoy cuidando de mí más y cuidando de lo que me va a venir más. Por ende, cada una de mis decisiones, tanto en el contexto amoroso, como en el contexto financiero, como en el contexto familiar, va a ser mucho más pensado y medido. Brillante la doctora, ¿alguna pregunta de los jóvenes? Ya que las dos señoritas aquí, la pediatra y la geriatra, se han cogido el show para ellas, tomando notas solamente. Bueno, si es así, yo prefiero ser geriatra. Y yo sé el señor, yo estoy como dice la doctora, estoy en la etapa de los 30 años, yo estoy en esa etapa en donde yo sé lo que yo quiero y sé lo que yo no quiero. Y cuando estoy en una dinámica con una persona, mi interpretación, cuando tengo una dinámica con una persona que no estamos conociendo, cuando veo cosas que no me gustan, bueno, en verdad, mira, no, Ibai, el sábado me dieron ganas de casarme, pero es porque estaba en una voz y estaba muy buena. Me di cuenta que no era ganas de casarme, era ganas de celebrar la fiesta. Él está, en términos prácticos, demasiado ácido, él está en la etapa real, ahí volvemos ahorita que su vida es muy armónica, no solamente en apariencia, la manera en que él está viviendo es armonía plena. Porque él tiene un vagón, él es un tren, el corazón de él es un tren como con 500 vagones, como con 500 vagones. Pero ese muchacho de repente, eso está loco. No, no está loco, él está claro. No, pero mejor esta es la etapa que él tiene que hacerlo. Yo nada más le digo cuídese. No, lo único que es que, porque él tiene todo su derecho, él tiene solo 30 años, él tiene su derecho a tener todos esos vagones. ¿Mi papá se hizo solo 35? El tema es que cuando usted sabe que usted es un tren de muchos vagones, usted, a cada una de las personas que se vayan a sentar en esos vagones, usted tiene que aclararle que hay muchos asientos. 100%. ¿Entiendes? Para que no estés por la vida atropellando e ilusionando. Pero si tú vas con una persona tan adulta como tú y le dices, mira, yo quiero una relación de dos meses, un mes, de ningún mes, de un día, de mediodía, ¿está de acuerdo? Sí, ya no hay problema. Y que esa persona sea mayor de las personas. Y la gente no anda en complicaciones ya. Es de otro tema, oíste. Entonces, cuando uno va a salir con una persona, uno le tiene que decir mismo, ¿qué es lo que uno quiere? Mira, claro, debe haber un protocolo. Ahora, hay un protocolo, pero ¿qué preferimos nosotros realmente? Preferimos la responsabilidad afectiva de yo ir directamente con una comunicación asertiva y prudente y decir realmente lo que yo quiero. O que me vengan a vender un sueño, una maravilla, bájame el sol, la luna y las estrellas. Pero los hombres venderán siempre. Es lo que te digo, no tienen responsabilidad afectiva y nosotras las mujeres no estamos preparadas para recibir esa responsabilidad. La responsabilidad y esa claridad afectiva. Ahora, ¿está preparada? ¿Por qué se ofenden? Deben estar. La mujer está preparada para esa responsabilidad afectiva. No, no estamos preparados. Para que el hombre, para ella decirle al hombre, mira, yo ando buscando en esta etapa de mi vida esto, 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 esto. Después de cierta edad, la mujer sí lo tiene. Ah, sí, claro. Pero recibirlo del hombre. El hombre es un bandido. Fíjate la pregunta que hace Seliné. El hombre no sirve para nada. Y tiene que decirme eso de la primera cita. Claro. Pero fíjate que si un hombre viene y nos corteja y nos dice, fíjate, sería genial que nosotros planeáramos y tú le ves como esa semana y esos 15 días vendiéndote un mundo, uno comienza como a pararse derechito y a ilusionarse. Sin embargo, al melo, dos meses, tres meses de tú salir con esa persona, tú vienes y se desaparece o se va desinflando. Pero si esa persona te dice, mira, Seliné, tú eres una mujer muy preparada, papá, 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 me sería fascinante salir contigo. Realmente yo no estoy buscando una relación seria. Si tú estás de acuerdo, podemos salir de manera ocasional. Brincar, brincar. Tú fácilmente te puedes defender. Pero cuando vienes a ver, tú no quieres una relación seria tampoco, pero el hecho de no estar nosotras tan acostumbrados a esa sinceridad nos frisa. Tú vas a ser diputada, yo quiero una de las exoneraciones. Sí, yo lo que quiero es una exoneración. Me gustó. Pero hay un detalle, doctora, hay un problema. Nosotros ahora queremos leer los términos y las condiciones después que nos besamos. ¿Depós qué? Después de los besos. Ah, pero espérate. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que queremos leer los términos y condiciones después que ya nosotros nos besamos y todo. ¿Y cómo tú vas a leer los términos antes si no te gustan? Eso es una realidad. Está bien, pero entonces ahí radica el problema. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Quién se queda enganchado por un beso? Estoy hablando de besos. Nadie. Si usted se queda enganchado después de un beso, revísese. No, porque ese fue el beso. No, no, perdón, pero ya lo que pasa. Con el paguete. Llega el beso. Cuidado, muchacho. Tú no sabes todo lo que a mí me contó. ¿Tú no viste lo que yo hice ayer? Adelante, adelante. A ver, a ver. Llega el beso. Ajá. Lo que yo he notado, por lo que me cuentan mis amigos, es. Claro. ¿Te gustó? Cristian, ya les gustó. Es lo siguiente. Que inmediatamente termine el asunto de los besos y ya la mujer está preguntando, ¿y qué nosotros somos? Hoy nada, un beso. Pero es precisa. Yo te hago una pregunta. O sea, usualmente tus amigos, ¿qué le dicen? Ah, yo no sé, porque yo no. Yo no te hicieron un cuento completo. No, no, y no he vivido eso. Porque regularmente el hombre lo que dice es una frase relacionada a todo lo contrario de lo que es responsabilidad afectiva. O sea, le dicen cosas como, bueno, creo que podemos llegar a algo, creo que ya somos novios. O le dicen, esto es bien común, pero ya no besamos, tú eres mi novia. Y el hombre sabe que no es así. Pero la mujer quiere escuchar eso y el hombre lo sabe. Pero hay mujeres que también dicen, ya tú eres mi novio, en menor proporción. Y entonces en ese momento el hombre puede decir, no, 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 yo te pedí un beso, tú me lo dices, fascinado de recibirlo porque estuvo muy bueno, pero no estamos a tiempo de decidir una relación. Ahora, si tú quieres, vamos a conocernos. Así es. Es que yo pienso que eso es lo mejor, Charlo. Doctora brillante como siempre. Se evita uno muchos sufrimientos. Cuando esta señora, esta doctora Fernández, viene aquí, viene aquí esta cabina, la deficiencia que tiene en luces. Aquí. En luces, ella la subsana. Wow. Un aplauso. Gracias. A la doctora Angie Fernández. Nos vamos, nos vamos a. ¿La doctora? ¿Eh? Las redes. Las redes, doctora, sí. Muy importante, muy importante. Señores, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, un equipo de terapeutas y psiquiatras listos para recibirles. Ocho cero nueve seis nueve dos treinta setenta. Nos vamos al cambio cuando regresemos.